Bienvenidos a los puros del mes. Hoy la factura va a ser escalofriante. Papá, ¿con quién hablabas? Eh, no sé, ¿qué hago aquí? Bueno, yo venía a grabar los puros del mes. Ostras, sí, es verdad, los puros del mes. No sé qué estaba haciendo, la verdad. Vale, venga, vamos. ¿Qué pasa, Quique? Pues nada, ya empezamos con ese súper vídeo de los puros del mes, que además esta vez nos toca en noviembre con grandes sorpresas y dejaremos algún detallito porque este mes va a haber un gran evento que haremos algo súper especial en ese evento. Pero de momento empezamos con nuestros puros del mes y sobre todo ahora mismo, como siempre, con los puros de base del mes, del humidor. Vamos a empezar con San Pedro de Macorís, la perlita, un gran tabaco, 2,40 euros. Un tabaco de República Dominicana, fácil de fumar, herbáceo, enos muy suaves, esos picantes muy caiditos, muy agradable y muy especial para iniciarse en el mundo de los puros. Así que un tabaco muy fino con una fumada muy agradable que os va a encantar. El precio es alucinante, ahí tienes una perla súper agradecida. Hemos fumado también el robusto y en este caso la perla no amarga, no pica como en otros casos, ¿verdad? Sí, que hay otras perlas del mercado que tienen un picante mucho más elevado, esta no, lo cual va a hacer mucho más cariñosa la fumada y muy interesante. Y bueno, ya continuamos con el segundo de la base de humidor, que también es otra cosa alucinante que también hemos encontrado. La estrella polar Rothschild, 2 euros, un tabaco riquísimo, esto es Nicaragua, aunque ya sabéis que estos tabacos van mezclados con otras hojas de otros tipos. Pero bueno, tiene un sabor muy agradable, este puro lo hemos fumado y calidad-precio nos parece un purazo increíble porque ya tiene un cepo mayor, ya es un Rothschild o un Petit Robusto. Estamos hablando de un formato más grande, con un precio alucinante y luego un sabor redondo dulce que realmente encanta. Y lo que más sorprende es que vale 2 euros, que dices, no me lo puedo creer, menudo puro por 2 euros que nos encontramos en el mercado. Así que gran decisión este puro en este mes, que es el mes de previo al Black Friday, previo a Navidad hay que consumir y gastar un poquito menos para podernos preparar para esos regalos, esas fiestas, esas juergas del final del año. Que siempre, ya sabéis que al final siempre se nos va un poco más de dinero de lo habitual. Vamos a decir a los suscriptores que no se preocupen que vamos a hacer un super Black Friday. Efectivamente, pero eso ya os lo iremos comunicando poco a poco, pero sí, y estaros atentos, preparados, porque va a ser el mejor Black Friday de la historia de Cigar Specialist, seguro. Continuamos con el tercero de base de humidor, que aquí uno, bueno, lleva un tiempo en el mercado, pero para nosotros reciente, Villa Dominicana Robusto, también estamos hablando de un puro de 3 euros, también de República Dominicana, un puro increíble, suave, agradable, una fumada muy fácil, enos, herbáceos, un poco de té, sensaciones muy agradables, especias de madera muy finas y unos picantes muy caídos, lo cual es un puro que invita a disfrutar, que es un puro para un iniciado muy valiente, que se fuma un formato grande, y realmente dice, joder, he disfrutado un puro increíble, qué bonito es eso. Y también para el fumador habitual, pues ese puro, sin muchas intenciones, ese disfrute tranquilo, pausado con esa cervecita, con ese amigo o esa amiga, o ese compañero o compañera, para disfrutar un tabaco que merece la pena probar. Eh, sería un pareado, eh. Y bueno, luego también tenemos aquí la finca número 5, 2,40 euros, Nicaragua, también es un puro que es bastante correcto, es agradable, tiene una fumada también en ese punto dulce, esos amargos ya un poquito más marcados de lo que es Nicaragua, pero es un puro bastante agradable, con una buena fumada y un precio también de 2,40 euros, y también es un gran formato, estamos hablando, pues mira, que casi son robustos o robustos, son formatos muy interesantes. Y bueno, pues claro, al final estamos en el mes que hay que ahorrar al previo, en el mes que hay que ajustar, así que precios increíbles, grandes tabacos. Bueno, y como estos puros, ya sabéis que son los de base de humidor y son para diario, de lunes a jueves, pues al final vamos a coger, pues vamos a terminar cogiendo, pues todos los que faltan, que serían los 4 de cada, que eran 3 más, y aquí hablando, hablando, pues me había despistado. Y acabaríamos con la finca, con otros 3 más, y aquí tendríamos la base de humidor, que jolen, ya ves tu humidor así lleno por un precio muy razonable, y no sé, hasta que te emociona y todo, ¿verdad? Desde luego, esos precios da gusto. Eso es. Y bueno, ya empezamos por los puros de los viernes, que lo pusimos ya el mes pasado y creo que ha gustado mucho, así que vamos a empezar esta vez por el Begueros Entretiempos, ya es un habano, es un habano que hacen en Pinar del Río, 6,40 euros, un puro medio, tampoco es un puro muy potente, es un puro muy agradable, tiene una fumada fantástica, estaría entre medio, entre el tapado, es que es más amargo, y el entrefino, es que es un pelín más suave, pero tendrían esos puntos dulces, esas maderas ricas, de maderas de cedro finos, esas especias muy pequeñitas, es amarguito que hace que tenga un poco de juego la fumada y que sea muy interesante. Así que también es un tabaco para el viernes, para empezar a disfrutar de un viernes, a un precio muy asequible. Y bueno, debíamos de meter un Davidoff, aunque en este caso hemos metido un Davidoff pequeño, que es el Davidoff Dominicana Sorrobusto, Sorrobusto, se nos va un poco el precio de lo que estamos hablando, 3,50 euros, pero bueno, es ese tabaco que tiene el nombre, pero no tiene la característica, porque para mí es un Davidoff súper intenso, tiene ese amargo, súper especiado, cacao cremoso, que dice, ostras, hay que comer bien, hay que cenar bien antes de fumarse este puro, porque parece pequeño y el nombre le da suavidad, pero para nada, es un puro potente, muy sabroso, muy intenso, con esos amargos poderosos y una fumada pletórica, que para ese tamaño más que suficiente, te deja fantástico. Y ahora nos vamos ya a un macanudo que nos gusta mucho, el macanudo red gigante, también un formato grandote, que también sería para los viernes, 6,10 euros, acordaros que los viernes siempre ponemos puros, ya un poco subidos de tono, pero tampoco ese puro glorioso del sábado poderoso, que estos también encajarían en ese día, pero bueno, estamos hablando ya de que se despierta el fin de semana, hay que disfrutar de la vida, hay que fumar, cuando el cuerpo nos lo permite y el momento y la situación, y bueno, pues este macanudo es, ya sabéis, que sabroso, que tiene esos cacaos muy ricos, tiene un punto más que amargo, diría yo, como de chocolate, chocolate sin leche, o sea, chocolate de 70%, cremoso, muy sabroso, mucho humo, y bueno, es que macanudo hace cosas siempre increíbles, y el precio, el precio es indiscutible, o sea, indiscutible. Y bueno, luego ya acabaríamos con este pequeñito oliva, que me encanta, la oliva Melanio, el Petit Robusto, 10,80 euros, Nicaragua, ya estamos aquí hablando de una casa también súper grande, súper premium, que es la Casa Oliva de Nicaragua, sabores, el Melanio es una de las debilidades de la marca para mí, esos sabores, esos cacaos finos, especiados, no son tan intensos como en otras marcas de la misma denominación, pero son más especiados, más finos, más delicados, y hacen de la marca del Melanio de Oliva, que es un tabaco premium, elegantísimo, maravilloso, algo fantástico. Así que ya tendríamos nuestros cuatro tabacazos alucinantes para el viernes, estarían aquí, y ahora comenzaríamos con los tabacos del sábado. Así que, ya que estamos aquí, vamos a coger un Plasencia 149 cosecha, de Honduras, 13 euros. Sí, también se nos ha ido un poquito de precio, pero bueno, es un tabaco que las veces que lo hemos fumado con Quique, ya sabéis que es esa sensación que dices, ¡jo, es fuerte! Y dices, ¡ostras, no! ¿Sabéis, por ejemplo, como cuando habéis comido un jamón de estos premium de calidad a tope, que dices, ¡jo, está salado! Y dices, no, salado no, tiene mucho sabor. Pues, este tabaco le pasaría algo así, tiene muchísimo sabor, parece fuerte, y dices, ¡ostras, qué fuerte! Pues no, tiene mucho sabor, es un tabaco que, la verdad, nos emocionó, la primera vez que lo fumamos, y la segunda y la tercera, pues es que es un tabaco que realmente es muy gratificante disfrutar, muy complejo, muy sabroso, la verdad es que es un tabaco que nos encanta. A mí me recordó como cuando fue el boom de los Nicaragua hace unos años, que fue como, ¡ostras, qué es esto! ¿No es cubano? ¿No es dominicano? Me ha pasado lo mismo, pero ya el cuarto elemento, o sea, ¿qué es esto? No es nicaragüense, no es cubano, no es dominicano, es como, yo veo que puede ser el inicio de algo potente en Honduras. Desde luego, de las fábricas que tienen en Honduras, en Plasencia, pero sí es verdad que da sensaciones de Nicaragua, pero no lo es, y da sensaciones de, pero no lo es. Es verdad que tiene ese juego del nuevo sabor umami, pues podríamos hablar del nuevo sabor de los puros, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el Magnum Colorado Reserva 54 de Arturo Fuente, otro puro que tenéis que probar, es un puro alucinante, me gusta mucho Arturo Fuente, estamos muy contentos de tener aquí a Arturo Fuente en nuestro país, y disfrutar de esos purazos tan bien hechos que aunque sean tabaco dominicano y no por hablar ni crítica ni nada, esos tabacos dominicanos clásicos, suaves, herbáceos, finos, como hemos hablado antes, estamos hablando de que parece que no es de toda esa historia, está como fuera, es como dice, ¿esto es dominicano? No, no, es otra cosa, es otro mundo, es un placer disfrutar de esos tabacos, de esos dulces, de esos sabores tan agradables y tan redondos y tan bien hechos y tan bien construidos como Arturo Fuente que hace sus tabacos increíbles. Y hablando de buena construcción, buena elaboración y productos premium, pues se nos ha ocurrido este mes, Valentino Siesto Robustos On Ground, fantástico tabaco, 9,95 euros, un tabaco que, bueno, ya ves, tiene unos recuerdos y una estética alucinante que tiene muchos recuerdos a, joder, pues a uno de Arturo, o sea, es verdad, aunque realmente luego ves la anilla y no lo es, pero bueno, un tabaco bien hecho, con unos sabores muy peculiares, un sabor que tampoco definirías como inicio la primera vez que pruebas sin anilla, ostras, nunca dirías que es dominicano, y realmente es un tabaco fantástico, que está muy bueno, muy complejo, sabroso, al final se carga, porque ya va cogiendo intensidad, pero es un tabaco muy, muy interesante, con un sabor muy peculiar, un sabor muy específico, lo diré, pero ahora mismo no recuerdo, pero es un sabor, estuve dándole vueltas, lo sacaré y un día os lo contaré. Y bueno, y ya terminaríamos con un maravilloso habano, un H1 Magnum 50, 17,50 ya se nos va un poco ya para algún momento especial del mes, un tabaco espectacular, que hacía tiempo que no entraba, ahora ha entrado, hay que disfrutarlo, tiene esos puntos ya, esos pujantes especiados, intenso, esos amargos, ya es un habano con muchísimo carácter, que para mí podría meterlo en la familia de los partagas perfectamente por la intensidad y el sabor que tiene, pero es un tabacazo. Y ya por fin acabaríamos con esos puros del domingo, después de las fiestas, después de las juerbitas, un poco relajados, y bueno, pues aquí, Cuay Dorcé, Coronas Claro, 12-10, a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a Montegistro el 3, no sé si es el mismo puro, pero tiene unas similitudes fantásticas, muy agradable de fumar, un habano limpio, rico, muy fino, muy delicado, por las pintas que tiene, es un tabaco muy interesante, que me gusta mucho, y la corona, pues siempre es un valor refrescante del domingo, gran tabaco. Y hablando de un tabaco refrescante, y también ligero, y eso, pues el famoso Open de Montecristo Regata, también un precio bastante asequible, en 10 euros, es un puro, pues que salió un poco con el concepto de fumar fuera, fumar al aire, relajado, algo menos sofisticado, no tan potente, no tan poderoso, sino más refrescante, más cuidado, y la verdad es que es un tabaco calidad-precio, que es fantástico. Seguiríamos con el monumento premium de Inca, bueno, pues hacía tiempo que, ya sabéis, tabacos del Perú que no encontramos, que no estaban en el mercado, pues han entrado ya poco a poco, una pirámide fabulosa, especiada con esos puntos del Perú, ricos, mineralizados, muy agradables, esos senos finos, esos dulces, que hacen que tengas una fumada, que haz que fumas una, por esos puntos también de acidez, te incita a seguir fumando, y a disfrutar de un puro muy, muy interesante. Continuaríamos aquí, con el Cino Toro de Nicaragua, aunque, bueno, ya sabéis que tiene, una hoja de Nicaragua dominicana, tiene varias cosas, es un puro muy facilón de fumar, es un puro grande, para esos domingos fáciles, tranquilos, es un puro elaborado a Bidofi, que es un tabaco que tiene que estar, porque es realmente maravilloso, correcto y fantástico. Y ya para terminar, vamos a hablar de un puro, y de un día muy especial de este mes, que es el día 1 de noviembre, el día de muertos, el día de todos los santos, el día de las ánimas, el día de Halloween, y para ese día tenemos un puro, absolutamente que nos va, como anillo al dedo, que aquí el fantástico, Arturo Fuente Opus, Angel Sar, un tabaco increíble, hablando que es como una parte de Los Ángeles, bueno, imaginaros, qué tabaco, y qué caja más súper bonita, Quique, mira la caja más bonita, la verdad es que la caja es espectacular, maravilloso, y cómo no concluir con este puro, con esta historia, con este nombre, en un mes tan mítico, como el que vamos a entrar, que seguro que será tan mítico, como el disfrute de todos estos puros, y esos momentazos, que pasamos juntos de vez en cuando, bueno, al final, se nos ha ido un poquito, pero bueno, ya sabéis, que si queréis disfrutar de puros, y tampoco gastaros tanto, pues las elecciones así elevadas, como el último, el Arturo Fuente, el Ángeles, que se nos ha disparado un poquito, y alguno otro, que también está en 14, 15 euros, podemos intercambiarlos, por puros más baratos, y bajar mucho más la cuenta, y también se nos había ocurrido, hacer un maridaje, que prácticamente le va a ir bien, a todos los puros, ya sabéis que el brandy, es uno de las botellas, de los licores, que mejor, que mejor, encajan, con el mundo del puro, antes de, antes del ron y todo esto, estaba el brandy como el top, y realmente es el que más aporta, sabores, sensaciones, y le va muy bien al puro, sería, subiría un poquito más, y que sepáis que hemos puesto el 15, que también tienes el 25, el 50, que imaginaros, un brandy de 50 años, sobre 100 euros, eso es algo increíble, porque hay otras bebidas, otros whiskeys, que con 100 años estamos hablando, que es un disparate, así que os voy a dejar aquí, para que podáis, hacer la captura de la, de la pantalla, creo que no sé si me quedaría, algo por aquí abajo, si me quedaría algo más, o si me quedaría estos, si me quedaría cortos, y bueno, pues eso, disfrutar de este mes, disfrutar de los puros, disfrutar de las buenas compañías, y los buenos amigos, y hasta la próxima.